Hoy no quiero despertar Hoy solo puedo flotar ¿Dónde fue la libertad? ¿Dónde puedo aterrizar? ¿Dónde puedo aterrizar? Yo te llevo a caminar Donde nadie te deja huellas Suelta si te pierdes en este horizonte Al regreso te veré La fuente es un portal Me olvidé de respirar Me olvidé de respirar No 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 me olvidé de respirar